buenos días muchachos ¿cómo se encuentran? bien profe con mucho frío ¿verdad? sí un poco un poco profe está bien creo que nos faltan dos compañeros por unirse ¿verdad? ¿quién nos falta? por favor me recuerdan falta Juan David y no me acuerdo el otro Daniel Daniel Suárez sí Daniel, falta Daniel también ok bueno vamos a darle un pequeño espacio para que ellos terminen de conectar pero pues vamos a darle inicio a nuestra sesión para el día de hoy tenemos digamos varias cosas empezando por una nueva temática vamos a abordar ¿ya tuvieron la oportunidad de revisar la plataforma de Mood? no señor bueno ahí yo les dejé algún material material complementario vamos a hablar hoy sobre el tema de la selección de talentos deportivos obviamente pues enfocadas al al fútbol vamos a ver algunos conceptos de esta selección más o menos cómo se hace cómo es el proceso algunas fases o recomendaciones y ya una segunda parte donde ustedes es una parte de consulta donde ustedes deben abordar aquellos métodos que son utilizados en el en el fútbol sobre todo ojalá en el fútbol base ¿no? pero para dar inicio también quería comentarles sobre el tema del parcial el parcial teórico que tuvimos la semana pasada ¿tienen alguna inquietud alguna duda respecto al parcial? ¿quieren que de pronto veamos alguna pregunta algo muy puntual? ¿los escucho? ¿lo otro fue por mi parte? ¿no? listo Diego dice que no ¿alguien más? Fabián buenos días buenos días ¿tienes alguna duda con el parcial Fabián? ¿alguna pregunta? no señor no señor no profe ya todo claro todo claro perfecto ¿pudieron visualizar sus notas muchachos de primer corte? sí señor sí señor sin ningún problema ¿verdad? señor ah bueno perfecto bien entonces digamos que quería dar ese espacio si de pronto alguno tenía alguna pregunta a continuación vamos a iniciar con un breve es un artículo de un periódico pero me llamó mucho la atención y quise compartirlo con ustedes entonces por favor ingresen al ingresen a la plataforma o quieren que yo lo comparta aquí por pantalla yo ya lo dejé montado en Moodle pero no sé ¿cómo les parece más cómodo? ¿que lo veamos todos al tiempo o cada uno lo ve desde su plataforma? pues sería que tú lo colocaras ¿no profe? sí listo por eso les pregunto si es más cómodo así entonces ya lo ya lo comparto sin embargo recuerden que que ya lo dejé en la plataforma bueno entonces en cualquier momento también lo pueden revisar ahí en material complementario ya estoy compartiendo por favor me me confirman que lo puedan visualizar ya profe es muy reciente es de esta semana entonces ¿cuál es la idea? que lo revisemos y que hagamos como un pequeño análisis ¿no? sobre todo porque tiene mucha relación con la temática que empezamos a abordar el día de hoy bueno el título ya todos lo vieron ¿verdad? sí señor listo vamos a entrar al primer párrafo profe qué pena en qué semana es que está semana número siete Fabián yo siempre los voy habilitando ¿no la puedes visualizar? ¿o sí? ya profe ya la encontré me avisan para ir bajando el artículo ¿no? listo profe no sé si el siguiente párrafo ok ¿ahí está bien? ahí profe muchas gracias gracias Gracias. Listo, profesor. Daniel, buenos días. Estamos revisando el artículo, Daniel, que está presentando, que estoy presentando en pantalla, ¿o no? Vale, profesor. De todas formas, si entraste un poquito tarde y ya había empezado, lo encuentras en tu plataforma de Moodle en la semana número 7. Ahí está el link, en material complementario. Ok, profesor. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 listo vamos a dar un minutico para que todo lo termine ya todos terminamos todos lo revisamos ya sí señor entonces los escucho cuéntenme hay varias cosas sí señor pero fue una pregunta cuando se refieren a scouting a que como que se hace scouting es como una función que existe ahorita dentro de los digamos por ejemplo en el cuerpo técnico de un club o en los institutos de deportes ese scouting es como la búsqueda son aquellos que se encargan de de buscar estos talentos deportivos ok bien quien tiene quien toma la palabra para el análisis es muy breve es muy breve vamos a dar un análisis muy breve a ver los escucho pues profe digamos a mí lo que me llama también la intención y me parece algo que que sería bueno adoptar en este país es como la formación desde el ministerio del deporte ya que ahí dice que desde muy pequeños en los colegios tanto a niños adolescentes y jóvenes tienen como de pronto una facilidad en los en los que en las instalaciones más o menos así decía entonces me parece como como una buena formación también que como pues el tema de esta semana que son la búsqueda de talentos en como en etapas de formación se podrían decir digamos pues creo que es un país que viene en ascenso en cuanto al deporte y pues creo que actualmente uno de los de los más conocidos pues sería como el ciclista el arquero del atleti del atlético y y el jugador de la nba que son como pues ya empiezan como a generar un boom y ya se empieza entonces a a mirar el proceso que está llevando pues en este país miren muy bien muy bien muchas gracias que perfecto para el último yo creo que pues pasa mucho en los países como como que no tienen un buen desarrollo deportivo que ya los deportistas tienen que que ir a otros países como emigrar a otros países pues para tener esas oportunidades ok muy bien yo quería yo quería resaltarles algo miren acá lo están viendo en la pantalla ¿qué dice esa parte? con una población de dos millones de personas y una extensión similar pues a la corriente de valencia correcto era lo que quería resaltar o sea ustedes creen que si nosotros los superamos en número muchísimas veces con dos millones de personas nada más ellos de población y tienen dentro de la élite del deporte mundial porque no estamos no estamos hablando de una sola disciplina estamos hablando del fútbol estamos hablando del baloncesto de la NBA ciclismo estamos hablando del ciclismo hay una parte de una esquiadora algo así me parece si no estoy mal esquí por ahí como el esquí no, el esquí es de una persona que pasó que está de una ciclismo que es rock ok y que aprendió súper fácil ok entonces miren ese tema o sea me llama mucho la atención el tema multilateral ¿no? polifacético o sea de varias disciplinas sin embargo no los o sea no los van especializando sino que van buscando donde es su mejor rendimiento eso lo quería resaltar ahora ustedes no creen les haría la pregunta no creen que Colombia con tanta biodiversidad biodiversidad me refiero a tantas situaciones climáticas o sea tenemos la altura tenemos el llano el calor el frío ¿sí? ¿cómo no o sea cómo no vamos a poder tener atletas de distinta índole si tenemos más de 50 millones de habitantes profe pues es que la diferencia de ese país es que allá se apoya el deporte aquí roban el dinero del deporte claro sí o sea exacto ahí entran muchas cosas que muy seguramente nosotros ni siquiera vamos a poder cambiar pero sí lo hace a uno reflexionar exacto sí porque digamos que lo que les quiero transmitir con eso es ninguno de los que está ahí sentados atrás de la pantalla bueno en la clase ninguno de los que estamos sentados sabemos qué va a pasar en unos años de pronto alguno de ustedes pueda llegar a un cargo administrativo donde pueda dirigir donde tenga la oportunidad de pronto de cambiar la situación aquí en el país claro yo sé existen muchos temas políticos económicos administrativos pero se da uno cuenta que es un tema de voluntad política es un tema de voluntad no es no es tanto un tema de recursos claro es lógico que se necesitan ciertos recursos mínimos para poder establecer un sistema que dé resultados pero 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 a veces con muy pocos recursos se pueden lograr cosas desde que exista la voluntad la voluntad de la persona que está dirigiendo bien alguien más que quiera compartir un comentario sobre el sobre el artículo pues también me parece algo importante que dicen ahí sobre pues el talento individual que tiene cada deportista y y el sacrificio dedicación que le han dado al deporte para pues llegar a la délice ha sido pues algo significativo ya que como dice el profe pues es un es un país un estado donde no no hay muchos habitantes sí y vea que nombran la parte de la anterior conocía Yugoslavia perteneciente al país de la Unión Soviética ¿no? para aquellos que de pronto han leído un poco o han escuchado hablar casi todos los referentes teóricos de los métodos de entrenamiento de los modelos de la planificación del entrenamiento deportivo vienen de la Unión Soviética pero en aquellos profesores muchos doctores que intentaron buscar resultados campeones olímpicos y plasmaron o sea lo escribieron lo hicieron en sus libros cómo lo hicieron qué hicieron entonces a veces también pues resaltar esta parte ¿no? que por allá empezando con Macbier desde 1955 más o menos que le empezó a plasmar un modelo por eso es considerado como el padre del entrenamiento deportivo de la planificación pero miren cuántos años y todavía se sigue hablando de aquellos métodos tradicionales macroestructuras planteadas entonces como eso ha trascendido los años ha hecho que el mismo entrenamiento deportivo evolucione y pues llegar a los resultados que tenemos hoy en día ¿no? con muchas más variantes también por la exigencia del deporte como tal ¿alguien más? Juan David por ejemplo ¿qué piensa del artículo Juan David? No profe pues ahí también mencionaban sobre todo los comentarios que tenían aquellos entrenadores que iniciaron con todos estos deportistas que destacaron y pues donde estos de los comentarios eran muy muy relevantes así que los deportistas siempre fueron decididos para alcanzar sus metas también también es importante como el entrenador español al ver al ciclista digamos con 17 16 años nunca se separó de Pogacar y hasta donde lo llevó ahora ok ok y sobre todo el tema de que estaban dos eslovenos estaban ahí como en el uno dos entre ellos peleándose el tour sí y el más joven con una contrarreloj después al favor y para la carrera de cómo tenía esa dedicación el otro era Roglish Roglish sí señor de cómo tenía esa dedicación para afrontar una carrera de tres semanas y poder en el por decirlo en el último día ganar la carrera es como una dedicación que tiene cada deportista sí hoy precisamente vamos a tocar algunos temas con algunas teorías de con este tema la dedicación del tiempo de trabajo de la calidad del trabajo bien ya para cerrar quisiera escuchar el comentario de Daniel no profe pues a mí me parece muy interesante el artículo pues porque digamos que toman aspectos también de otros países porque acá dice que digamos ellos tienen el espíritu competitivo como de Yugoslavia el descaro croata la astucia italiana y la disciplina austriaca y digamos que también me llamó la atención digamos lo que hablan de dos deportistas en como como para CBG que son pues el arquero Oblak acá el entrenador dice que que sorprendió su madurez y como su disciplina para seguir con sus metas y que debutó a los 16 años y también sobre el basquetbolista Donqui que fue que debutó pues en el Real Madrid y que y que su primer partido hizo triple y que ahorita pues es una super historia de la NBA entonces creo que la parte de maure y como autor chijirse creo que creo que ayuda a que los deportistas pues pues triunfen ¿no? entonces me llama mucho la atención Muy bien Daniel Profe Profe Señor Señor Fabián Y mire qué pena y mire aquí hay algo que dice el Ministerio del Deporte en ese país y es que en Eslovania en Eslovenia invierten mucho dinero en la parte deportiva en los niños y en los jóvenes dicen que tiene una buena red de instalaciones públicas deportivas y hemos mejorado el área de trabajo profesional en el deporte aquí en Colombia no se ve eso Muy importante lo que nombras habían públicas ¿no? Vea que lo resaltas públicas o sea no son privadas red pública sí señor invierten es el que perdón el el Ministerio del Deporte de ese país invierte muy bien los recursos para sacar deportistas élites sí señor y pues también digamos que lo que me llamó un poco como la atención fue que digamos que no alejan la parte social de la parte deportiva porque decía que digamos ahí el deporte para personas que no tienen dinero digamos que como como que el Ministerio no nos aleja de eso sino que como que los acoge y pues los tiene en cuenta dentro del deporte entonces digamos que la parte del país con la parte deportiva van de la mano entonces es algo que pues creo que ayuda a progresar como el deporte dentro de un país tan pequeño sí señor correcto como el deporte está digamos cambiando de un deporte a otro sigue en la élite digamos como pasó de hace cinco años de estar practicando es que siempre a ciclismo y ahora está en las grandes élites del ciclismo digamos acá también lo podemos pasar con Gaviria que era ciclista de pista y como pasó al ciclismo de ruta y es uno de los mejores ahora en sprinter digamos que la diferencia estaría en que Gaviria bueno estaba tú con el tema de la claro es muy distinta la modalidad pero tenía que ver con el ciclismo pero este cambio de este es lo bueno de esquí pasar al ciclismo y convertirse en un referente es algo bien bien interesante sobre todo con el con los procesos adecuados la dosificación adecuada de los entrenamientos bueno muchachos ese era como un artículo para empezar una reflexión para ver cómo pues me pareció pertinente sobre todo por el tema que vamos a abordar hoy también pues comentarles que esta semana número 7 arrancamos como tal el corte número 2 bueno entonces empezamos esas temáticas recuerden que son 5 semanas y posteriormente otras 5 semanas con el corte número 3 bueno para iniciar con la temática de hoy les voy a compartir pantalla por favor me confirman cuando la puedan visualizar listo ya la ya se puede ver listo ya la están viendo perfecto estamos viendo la pantalla verdad muy bien entonces como les comentaba para el día de hoy trataremos lo que corresponde a los talentos deportivos la selección de los talentos deportivos donde vamos a abordar también algunos métodos algunas fases de cómo se haría para para continuar quisiera escucharlos a ustedes que creen que es un talento deportivo para ustedes con sus palabras los escucho pues yo creo que es una persona que hace cosas diferentes una persona que como que nos acomoda como a lo que siempre se hace sino que busca hacer como cosas diferentes digamos en la parte técnica la parte de táctica claro porque existen muy bien muy bien existen diferentes tipos de talentos no solo deportivos digamos que nosotros nos vamos a enfocar porque es el que vamos a hablar de los talentos deportivos pero existen también talentos en otros en otros ámbitos talentos en en las matemáticas en lo administrativo en el arte entonces son aquellas personas que sobresalen muy bien alguien más tiene algo para aportar que sería ese talento es como una persona diferente en cada entrenamiento que es el como la dedicación la motivación de como estar entrenando ok muy bien vamos entonces a que va a haber algunas definiciones tenemos que el talento es una facultad o un grupo de facultades con una cierta especificidad notablemente superior a la media pero que todavía tiene o que todavía falta por manifestarse no con algunos nadori en el 93 tenemos otra personas con talento son aquellas que por su capacidad de asimilación y rendimiento destacan en una edad temprana en una especialidad deportiva determinada lópez bedoya en el 95 el talento constituye una de las condiciones fundamentales para acceder a la excelencia en el deporte de competición campos en el 96 más o menos tiene que ver con lo que veníamos hablando sobresale de la media es un individuo que por sus capacidades sus habilidades sobresale los sujetos con talento especial como aquellos que manifiestan niveles de habilidades extraordinarios en competencia motriz deberíamos matizar que son esos niveles se identifican con la alta probabilidad de que el sujeto llegue hasta un alto rendimiento deportivo que le sitúe en condiciones de obtener resultados de máximo nivel esto es un poco más completo ¿no? de Ruiz Pérez y Iván de los en el 97 pero entonces llegaríamos a la pregunta ¿qué es un talento en el fútbol? o sea ya específicamente ¿cómo lo describiríamos? Fabián ¿tú cómo describirías un talento deportivo en el fútbol? viéndolo cómo se desenvuelve en los entrenamientos y en los partidos por ejemplo profe nosotros en la categoría que yo trabajaba en las prácticas había un muchacho había un peladito que andaba pues tenía la edad de los niños pequeños pero se destacaba porque tenía más talento y jugaba mucho entonces lo cambiamos como de categoría para mí listo perfecto bien Fabián ¿quién más? ¿para qué ven? no sé Diego cuénteme ¿quién sería para usted un talento en el fútbol? profe pues yo creo que hay como un error que es que pasa muy muy seguido en el fútbol que creemos que un jugador que se pasa no sé en un partido se pasó a todos ya pues es el mejor jugador y pues hemos visto muchos jugadores que pues son buenos que llegan de pronto a un equipo profesional y no y pues no logran hacer tal vez lo que en su momento vieron para mí de pronto un talento es el jugador que tenga como la capacidad de resolver problemas en el juego tenga como las bases sólidas tanto técnicas como tácticas para mí ese es como uno de los mejores talentos ok alguien más profe pues yo creo que es una persona que digamos reúne todo si me van a entender o sea reúne la parte técnica la parte táctica la parte social la parte cognitiva digamos que es una persona como que integra todo eso y digamos que no se está acá en eso sino que como que busca sobresalir teniendo digamos todo eso pues él si me vamos a entender es una persona que tiene como todo para poder triunfar en el norte o en el fútbol ok bien Daniel entonces miren continuando con nuestra presentación si viene a nuestra mente por ejemplo nombres como Messi como Ronaldo estaremos hablando ya de jugadores expertos mientras que si viene a nuestra mente el niño de 10 años que empieza a jugar al fútbol estaremos un poco más cerca de hablar de lo que sería ese talento deportivo porque pues ya Messi y Ronaldo claro ellos empezaron por ahí pero pues ya son jugadores expertos o sea ellos llevan un tiempo de entrenamiento de carga que los lleva a ese máximo rendimiento entonces aquí tenemos dos conceptos que sería el talento y el experto complementarios y no excluyentes que quiere decir que se complementan ellos son complementos entonces aquí vemos alguna como fases o pirámide donde encontramos la detección, la captación, la selección y el perfeccionamiento y aquí vemos la formación motora general la formación deportiva de base y llegando al alto rendimiento entonces el proceso de formación de un talento Platonov lo describe como el talento no puede él solo incluso si es muy grande va a estar para obtener resultados de alto nivel estos solo pueden ser el fruto del desarrollo de estos talentos por medio de un trabajo duro y juiciosos del atleta en un contexto social y favorable este autor Platonov que es uno de los referentes en el entrenamiento deportivo nos nombra digamos que aquí hay varias formas de interpretar esta frase pero no basta con tener el talento no basta con que si digamos ahorita vamos a hablar de la parte genética como esto influye en el talento pero no basta con eso hay que hacer un trabajo duro lo leíamos en el artículo por eso lo puse que esos talentos deportivos esas personas no se hacen solas no es que allá llegó con buen rendimiento llegó al alto rendimiento y ya fue campeón no eso lleva a un proceso de trabajo duro de mucha disciplina de mucha voluntad por parte del atleta y obviamente pues de las personas que lo rodean entonces vamos a definir estos conceptos con la determinación del talento Fabián ¿me colaboras con esa primera? con esta determinación del talento supone la descripción de las capacidades cualidades y modos de comportamientos necesarios para triunfar en una disciplina deportiva se incluyen factores constitucionales físicas, técnicas, motores técnicos, motores y psíquicos ¿sí? miren acá en esa determinación como ya me habla de los componentes ¿no? físicos, técnicos e interrían hasta los tácticos psicológicos psíquicos bien Kevin colabóreme con este ¿qué sería la detección de talentos? se define como la la identificación del rendimiento potencial que está subyacente en sujetos no practicantes de un deporte concreto ya ya con tus palabras ¿cómo sería esa detección de talentos? ¿a qué se define? ¿a qué se refiere? pues como en el rendimiento que que la persona tiene hace potencial desde pequeño que tiene sí más o menos es como fíjese que aquí nos dice practicantes de un deporte concreto entonces como esas potencialidades que tienen en ese deporte ¿no? Daniel la identificación de talentos ¿en qué consiste? consiste en la selección de niños y adolescentes utilizando una serie de pruebas relativas a cualidades físicas fisiológicas y de habilidad para poder identificar aquellos que gocen del potencial necesario para triunfar en un deporte determinado ¿cuál sería un ejemplo de esas de lo que conocemos esas pruebas Daniel? un test profe un test técnico un test físico un test físico fíjese que aquí he hablado sobre todo de las cualidades físicas ¿no? muy bien ahí nos lleva a ese a ese ámbito por aquí quien no me ha participado Diego vamos con el siguiente desarrollo de talentos proporcionar al deportista entorno adecuado para favorecer su aprendizaje así como la infraestructura adecuada para darle la posibilidad de desarrollar todo su potencial al máximo otros autores denominan esta fase como promoción o fomento de talentos que es el conjunto de las medidas sistem... profesión ¿me da? promoción o fomento de talentos que es el conjunto de medidas sistemáticas del entrenamiento mediante las cuales los deportistas dotados pueden lograr el alto nivel esperado el alto nivel esperado bien vamos con otro concepto Adrián selección de talentos proceso continuo de identificar sujetos en diferentes etapas que muestren que demuestran alcanzar unos niveles de rendimiento para incluirlos en el determinado equipo correcto entonces miren ahí como encontramos varios conceptos de identificación de detección ¿sí? porque de pronto cuando analizamos la bibliografía encontramos estas ciertas formas aquí en la gráfica se ve como la evolución desde el niño hasta que llega a ser un atleta de rendimiento ¿no? entonces a continuación vamos a hablar sobre unas fases unas fases que son para el desarrollo de ese talento deportivo y en esas fases y factores ¿no? entonces tenemos desde la gran variedad de factores y variables que pueden influir en una persona puede alcanzar un elevado rendimiento en un deporte en concreto factores primarios los definen como que tienen influencia directa en el rendimiento serían los factores genéticos de que ahorita lo hablábamos el tema genético en el entrenamiento y los factores psicológicos y como factores secundarios tenemos tiene una influencia secundaria y se influyen los factores socioculturales todo este tema sociocultural es como el entorno en el cual este individuo se desarrolla influencia cultural influencia de la familia etcétera y los factores contextuales la madurez del deporte y el nivel competitivo en el que se enfrenta ¿quedan claros estos factores o hay alguna duda? Profe que pena será que sea peor un momentico para tomarle apunte que pena con usted gracias claro claro ahí está ¿no? ¿o me regreso más? no profe no ahí está bien ahí está bien profe igual recuerden que la sesión está siendo grabada entonces también pueden después revisar el video para si necesitan devolver para algún lado ahí pueden revisarla continuo listo bro entonces aquí llegamos a una parte que sería el entrenamiento como desarrollo del talento la cantidad de entrenamiento autores como Bloom y Erickson en el 96 son los grandes responsables de esta teoría en su origen para estos autores el nivel de rendimiento está directamente relacionado con la práctica acumulada independientemente de las habilidades individuales es necesaria una práctica intensiva para adquirir las habilidades y experiencia requerida para empezar a ser un experto dentro de cualquier contexto ahí les quiero hacer una pregunta ¿han escuchado hablar de esta teoría? ¿del tiempo de entrenamiento? no alguna vez que lo hayan escuchado lo hayan leído de pronto con algún otro docente si profe si no estoy mal yo lo he escuchado ¿y de qué trata Diego? así de lo que te acuerdas si no estoy mal es como el proceso que tiene cada deportista en el tiempo de entrenamiento para llegar a su alto rendimiento pasando por unas fases que es algo así porque no no seguro ¿cuánto de práctica para alcanzar un nivel de un deportista experto? cuénteme ¿qué creen ustedes al respecto de esa teoría? ¿será que solo con decir llevo entrenando 10 años ¿ah listo ya? ¿llegué a ser un experto con el rendimiento deportivo? yo creo yo creo que no siempre porque digamos el volumen es muy alto yo creo que la intensidad también juega un papel importante dentro de rendimiento o sea me parece algo como muy tradicional lo que hay arriba la verdad porque el volumen siempre está a un nivel muy alto no creo que sea acorde a lo que ahorita se ve la verdad no estoy de acuerdo las artes marciales en este caso judo con 10 años uno ya es cinturón negro y se supone que ya es cuando es un maestro por así decirlo entonces ya tienes la experiencia suficiente pues para para estar bueno aunque mucho antes ya es de alto rendimiento pero pues sí yo creería que sí pues digamos que es algo como relativo ¿no? hay que ver el contexto pero pero esto no es como las matemáticas que 2 más 2 son 4 o sea por más de que usted cumpla los 10 años no quiere decir que llegue a ser a tener un rendimiento deportivo de éxito yo me centraría más en el tema de la calidad de ese tiempo o sea dentro de esos 10 años ¿qué hizo? entonces aquí encontramos también otros autores Simone y Chase en el 73 con sus estudios entre jugadores expertos expertos y novatos de hacer eso son los precursores de esta teoría esta regla ha sido demostrada en otros campos matemáticas y música esto no quiere decir que a partir de los 10 años se alcancen los resultados deportivos esperados incluyen también muchas cosas como la calidad la cantidad de entrenamiento factores genéticos entonces miren que no solo con el tiempo llegamos a un éxito deportivo entonces hay algunas evolución de estas actividades según Cod y Jai esa evolución de esas actividades es por ejemplo el juego libre el juego libre caracterizado por la diversión no controlado por nadie no existen correcciones placer inmediato digamos que esto tendría que ver mucho con los niños ¿no? para el desarrollo el juego deliberado similar al anterior pero existe un monitor que aporta orientaciones en los primeros años hasta aproximadamente los 12 años de edad el entrenamiento estructurado orientado hacia la mejora del rendimiento se centra en el resultado regulado por un entrenador que aporta correcciones ¿sí? ya hay una ya una orientación directa y el entrenamiento deliberado similar al anterior pero con una planificación más cuidadosa la gratificación que se obtiene no es inmediata pero de carácter extrínseco esas son algunas pautas en cuanto a la calidad del entrenamiento Erickson en el 96 confirma que el hecho el hecho solo de la cantidad de entrenamiento no es un indicador perfecto de la pericia ¿qué quiere decir esto? y que el entrenamiento realizado sin una concentración permanente no implica una mejora del rendimiento o sea usted puede durar 10, 15, 20 años entrenando pero si ese entrenamiento no es un proceso adecuado con una dosificación de cargas adecuada con el manejo como decía Daniel del volumen la intensidad la densidad de la carga son algunos de los componentes que yo trabajo ¿sí? todo eso depende depende de los temas genéticos depende del tema hasta el factor climático afecta ahí tema ambiental la efectividad la efectividad del tiempo las investigaciones concluyen que los entrenadores deben tratar de rentabilizar más el tiempo de la sesión de entrenamiento en vez de preocuparse por buscar más horas de práctica la mitad de la sesión se puede considerar como no activa con esto estoy totalmente de acuerdo y cuando uno lo trabaja en la práctica se da cuenta de eso a veces creemos hace unos días tuve una no una discusión como un debate con unos estudiantes que decían no es que para ser de alto rendimiento hay que trabajar de 4 a 6 horas entonces yo les decía no, no lo vean así o sea eso no está estipulado que porque usted entrene más horas va a tener un mejor resultado por lo general y por el contrario eso puede llevarlo a una sobrecarga y puede llevarlo a una lesión muscular a una fatiga a un cansancio entonces miren que lo que tenemos que tener en cuenta es el tema de la calidad o sea qué es lo que se trabaja en la sesión porque a veces dentro de la sesión sí, trabajamos 2 horas pero de tiempo como tal de trabajo ¿cuánto fue? porque es que mientras que organizamos un ejercicio mientras que nos hidratamos mientras que está trabajando un compañero y el otro esperando esa persona está inactiva entonces esto nos lleva a tener muchas más dinámicas de trabajo de pronto trabajos por circuito que no que los niños sobre todo en este caso no tengan que estar haciendo filas extensas para poder hacer un ejercicio sino que tengan esa participación y ese sería el trabajo el tiempo de trabajo neto ¿sí? lo que realmente está trabajando ¿dudas hasta ahí? ¿o todo claro? sí, profe, ningún agua perfecto entonces continuamos estructurar el entrenamiento es importante para conseguir un mayor aprendizaje para Koblen en el 2001 el entrenador experto desarrolló un papel crucial a la hora de estructurar y optimizar el tiempo de entrenamiento aquí lo que nos quiere dejar claro es el tema de la importancia de la planificación no llegar a improvisar cuando usted planifica las cosas usted no improvisa usted puede mejorar el tema del tiempo puede tener alternativas variantes con los ejercicios si se le presenta alguna situación entonces es la importancia de planificar este proceso previamente ¿no? y aquí entraríamos a las fases que les comentaba según Tudor Bompa otros de mis referentes en el tema del entrenamiento deportivo la detección del talento no se realiza en un solo momento transcurre más bien durante algunos años en tres fases principales él nos va él nos plantea tres fases principales para para tener en cuenta espérenme un segundo porque creo que estoy sin carga ahora sí bien entonces quien no me ha Juan David me ayuda con esa primera fase por favor la primera fase de la detección se efectúa normalmente cuando el sujeto tiene tres a ocho años de edad esta contiene sobre todo un examen médico sobre la salud y desarrollo físico general del candidato y tiene como meta revelar todo tipo de problema de orden físico orgánico y enfermedad latente esto esto creo que ya lo habíamos hablado con el tema del examen médico sobre todo para tener según la edad que tengan el desarrollo físico adecuado de ese individuo pero mire como nos plantea ya edades de tres a ocho años continúa con esta parte Juan David la determinación biométrica de este examen puede concentrarse sobre a el descubrimiento de las diferencias físicas que pueden limitar las relaciones deportivas del candidato b la determinación del nivel de desarrollo físico del candidato gracias a métodos poco complicados tales como la proporción entre la talla y peso hice la detección de dominantes genéticas de los dominantes genéticas eventuales ejemplo la talla a fin de que los jóvenes puedan ser distinguidos hacia deportes en los cuales puedan especializarse más tarde me cambiaste por ahí varias palabras pero bueno descubrimiento de las deficiencias físicas y aquí abajo dirigidos hacia los deportes que puedan especializarse más tarde creo que por ahí cambiaste alguna palabra pero bueno más o menos es para tener una idea de esa primera fase dada la edad precoce en la que se encuentra se realiza esta primera fase solo dada al examinador en este caso pues que realiza esta fase una información general sobre el niño decisiones definitivas serían prematuras ya que la dinámica del crecimiento y su desarrollo futuro es aún relativamente impredecible o imprevisible sin embargo para deportes como la natación la gimnasia y el patinaje artístico en donde el entrenamiento integral ha empezado ya y esta fase deberá aplicarse íntegramente ¿a qué creen que se refiere esta última parte? ¿por qué nombra esas especialidades deportivas concretas? profe porque no sé digamos que son modalidades en las que se pueden desenvolver de una manera más multilateral y motriz los niños digamos la gimnasia es una modalidad en la cual ellos como que exploran su cuerpo ¿no? y también artístico sí y aparte de eso ¿qué pasa también Daniel? ¿qué pasa en estas disciplinas? o sea cuando vemos los atletas campeonatos mundiales olímpicos ¿de qué edad son estos atletas de alto rendimiento? ¿son muy qué? ¿jóvenes? muy jóvenes sí señor ¿jóvenes? muy muy jóvenes entonces por eso plantea de cierto modo estas estas actividades en concreto la natación la gimnasia y el patinaje artístico ¿nos damos cuenta campeones olímpicos mundiales en gimnasia? perfectamente 17, 16, 18 años y ya están en el alto rendimiento porque son disciplinas que sus sus edades de desarrollo son mucho más tempranas que otras disciplinas segunda fase Adrián ah no por ahí creo Kevin creo que no me ha colaborado Kevin sí señor sí señor la segunda fase la edad de 9 y 10 años para la gimnasia el patinaje artístico y la natación de 10 a 15 años para las chicas y de 10 a 17 años para los chicos en otros deportes Dragon del 79 representan la fase de selección más importante y se aplica a los adolescentes que ya participan en un entrenamiento organizado las técnicas utilizadas después de la segunda fase de selección deben comprender el examen de la dinámica de parámetros biométricos y funcionales porque el cuerpo deberá haber alcanzado ya cierto nivel de adaptación a las especificaciones y a las exigencias de un deporte en concreto aquí nos habla sobre las exigencias o sea ya hay ciertos parámetros biométricos sobre todo con las medidas vamos a ver ahorita unos ejemplos medidas antropométricas que son de exigencia para el deporte o sea se crean como esos parámetros para decir bueno si puede tener buen resultado sin embargo eso no condiciona o no limita pero si da una posible visión por consiguiente el examen deberá ser muy detallado y dirigido a apreciar los obstáculos en la evolución del performance que es como ese estado de forma por ejemplo reumatismo hepatitis enfermedades agudas del riñón etcétera el momento crítico para un niño en la fase de pubertad es cuando ocurren los cambios biométricos importantes o sea cuando los miembros inferiores crecen visiblemente cuando la musculatura se desarrolla de forma desproporcionada eso lo vimos anteriormente en la tabla cuando veíamos que tenían la cabeza más grande que el cuerpo como tal ¿no? ¿si lo recuerdan? si pero si señor si señor ok Popovici en el 79 supone que el entrenamiento intenso y sobrecargado apunta a la fuerza si se realiza una edad muy precoz limita el crecimiento la talla acelerado el cierre del cartílago fibroso de los huesos o sea cierre prematuro de los huesos largos esto es un tema muy controversial ¿no? con el tema de la fuerza que ya ciertas investigaciones han demostrado que pues generalmente es como un mito porque todo depende de la dosificación adecuada de las cargas y del tipo de fuerza o manifestación de fuerza a trabajar en niños ¿bien? para algunos deportes por ejemplo las pruebas de lanzamiento el remo la lucha la halterofilia una anchura de los hombros pronunciada o sea el diámetro biacromial el diámetro que hay desde la cromio hacia el otro cromio es importante ya que los hombros fuertes se relacionan estrechamente con la fuerza del individuo o al menos representa un buen punto de partida ¿sí? ¿han escuchado esto alguna vez? y ahí hay un ejemplo ¿cómo esas pruebas nos dan esos como indicadores ¿no? ya les digo no es que limite o diga no para descartar no este no puede ser de aquí no lo mismo con el tema de la talla no 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 es una limitación pero si es como un punto de partida y cuáles serían esas potencialidades que se pueden trabajar en el niño como regla general sugiere que a la edad de 15 años las chicas deberían tener un diámetro biacromial de 38 centímetros y que a la edad de 18 años los chicos deberían tenerlo de 45 centímetros ese diámetro biacromial Popovici afirma igualmente que la longitud del pie y el arco es importante en algunos deportes o sea que un individuo con los pies planos está limitado para el salto la carrera etcétera y aquí tenemos un ejemplo de un arco plantar normal y de un pie plano ¿puedo continuar o están tomando nota o algo así? la flexibilidad la flexibilidad de las articulaciones puede igualmente afectar el rendimiento en los deportes donde la fuerza es un factor crítico por ejemplo la lucha la lucha grecorromana la halterofilia etcétera por consiguiente las anomalías anatómicas funcionales o las insuficiencias genéticas deben ser consideradas como elementos importantes para la detección del talento tercera fase ayúdeme ¿quién puede ser? Diego la tercera fase de la detección del talento comprende sobre todo a los candidatos de los equipos nacionales esta fase debe estar muy concluida profe se salió esperamos un segundo ¿ya? esta fase debe estar muy cuidada fiable y estrechamente unida a las especificaciones y exigencias de un deporte entre los principios entre los principales factores a examinar la salud del atleta su adaptación fisiológica al entrenamiento y a la competición su capacidad de combatir el estrés y todo y sobre todo su potencial de mejorar correcto en cuanto a los test médicos psicológicos periódicos al igual que test realizado sobre el entrenamiento pueden facilitar una evolución objetiva del potencial del candidato para cada test se debe establecer un modelo óptimo y comparar cada individuo con este modelo solo los candidatos excepcionales deben ser considerados para el equipo nacional esto de cierto modo es relativo ¿no? porque claro se establece un modelo óptimo para poder comparar a cada participante del equipo y de cierto modo habla sobre los que resalten pues pueden llegar a o sobresalgan dentro de este grupo del modelo puedan sobresalir para un equipo nacional entonces llegaríamos a plantearnos ya hemos hablado de varios fases de varios pasos de varios conceptos ¿cuáles serían los criterios de selección deportiva en nuestra en nuestra disciplina deportiva de énfasis que es el fútbol ¿han escuchado alguna vez algún ¿cuáles son esos 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 métodos de selección? no profe yo no bien Diego alguien más de los que han tenido la oportunidad de trabajar Adrián te escucho no profe no no Kevin creo que ibas a decir algo no profe yo tampoco nada ¿quién más? ¿alguien? no nada pues profe sería criterios de la selección sería ver al deportista jugar sería una porque ese sería ese sería como un método natural Fabián pero algo que sea como más concreto bueno digamos que eso hace parte eso hace parte de de la pues de la segunda fase de la de la clase que yo les comentaba al principio donde hay una consulta por parte de ustedes y déjenme aquí ya terminaba con la bibliografía utilizada en la presentación y ahora continuar entonces lo que haríamos es revisar quién tiene acceso a la plataforma de Google que nos pueda compartir pantalla adrián gracias entonces entramos a la semana número 7 adrián entonces sí déjalo déjalo ahí déjalo ahí porfa correcto qué vamos a ver aquí entonces me ayudas con la lectura de la actividad adrián métodos de selección deportiva en fútbol diseñar o realizar un documento con metodologías utilizadas para la selección de talentos deportivos en el fútbol base dicho documento debe contar con las siguientes características portada de desarrollo de la consulta mínimo tres métodos distintos conclusiones y bibliografía bibliografía utilizada muy bien alguna duda con la actividad sí profe de escribir tres métodos sí exacto entonces mire qué pasa entonces cuando primero es hacer la consulta ¿no? cuáles son aquellos métodos de pronto para selección yo aquí por ejemplo les voy a leer uno les voy a compartir uno les puedo decir el libro donde se encuentra porque lo tengo en físico pero cuál es la idea que usted se dedique a esa búsqueda a consultar a preguntar a indagar porque como muy bien me decían no no yo no no he escuchado no conozco yo por ejemplo les podría hablar de la dermatoglifia ¿saben lo que es la dermatoglifia? no señor no profe ni idea nunca lo han escuchado el término ¿a qué más o menos les suena? ¿qué creen que sería eso? derma derma dermatoglifia ¿no? es como de los dedos profe tiene que ver con la piel tiene que ver con la piel sí señor del derma y es con las huellas dactilares ¿qué quiere decir eso? es un método que a través de las huellas dactilares de cada uno son 10 huellas ¿no? de las dos manos crearon un modelo donde diga bueno ¿cuál es el predominio de sus huellas? y se los estoy escribiendo de forma general y muy muy breve para que lo conozcan después de que le hacen a usted el tema del análisis de la huella dactilar dice bueno el predominio de sus huellas da un mejor desarrollo para el tema de deportes o para desarrollar la fuerza capacidad de fuerza o para la capacidad de velocidad o para la capacidad de resistencia lo invito a que lo busquen lo indaguen es un tema muy interesante ha sido aplicado aquí en Colombia aunque mayormente ha sido en Brasil pues de donde yo lo conocí fue el tema de Brasil que empezaron a tomar como huellas dactilares de jugadores representativos como Adriano como Romario y luego hicieron una selección de jóvenes para tomar las huellas y los que eran similares a las huellas de estas figuras pues entonces los llevaban hacia el desarrollo del fútbol ¿no? por ejemplo aquí en el 2004 Cerrato Ulloa y Bernal presentaron un estudio transversal de 552 futbolistas pertenecientes a clubes de primera y segunda división del fútbol profesional colombiano seleccionados nacionales en las categorías mayores sub 20 y sub 17 y seleccionados distritales juvenil y prejuvenil donde valoraron características morfológicas como el peso la talla pliegues cutáneos y se calcularon indicadores tales como el porcentaje de grasa por el método de Yuhast ¿bien? el IMC peso peso magro el AKS el somatotipo características funcionales como la determinación del B2 máximo de manera directa y variables de potencia entre otras el test de Bosco salto en sentadilla salto en contramovimiento salto con caída y salto vertical ellos hicieron todo este estudio y presentaron una tabla donde pudieron crear algunos rangos para poder decir quien de pronto tenía esos mayores niveles y poderlo catalogar como un talento en la disciplina del fútbol ¿no? es una investigación creada aquí en el 2004 estoy seguro que debe haber algunas más más nuevas un poco más cercanas ¿no? pero pues para comentarles que sí sí se puede conseguir información también tengo conocimiento de un profesor en Santander yo tuve la oportunidad de conocer sobre el trabajo de él con Josimar Calvo utilizaron el tema de la dermatoglifia para lo que pasa es que se puede usar de dos formas la forma como más sencilla sería pues con una tinta sobre la huella dactilar y plasmarlas en una tabla pero es mucho más exacto o concreto el tema de la la comparación biométrica que sería con esos escáner que son como de la huella si han visto cuando de pronto van a hacer algún giro o algo que utilizan ese ese aparatico que es para la huella que escanea las huellas dactilares lo que pasa es que pues obviamente es un poco más costoso más difícil de adquirir método natural método piramidal ahí más o menos les voy dando nombres para que ustedes empiecen a relacionar con la temática perfecto profe ese método piramidal no es de los chinos creo pues el que yo conozco tiene que ver con el tema de la unión soviética es que hay varias formas por eso la idea cuál es plasmemos el método y plasmamos la bibliografía para pues poder interactuar y poder saber bien de dónde cuáles son las fuentes de estos métodos bueno profe ¿cómo es que se llama el de las huellas? dermatoglifia así como suena dermatoglifia profe ese método lo podemos plasmar también en el trabajo sí claro claro porque yo se los di a conocer bueno por eso primero hice la pregunta pero como ustedes dicen que no lo conocían pues bueno yo se los doy a conocer pero la idea es profundizar un poco ¿no? y conocerlo vale digamos que la idea de la actividad es que ustedes no tenían un conocimiento claro sobre el tema de la selección cómo hacerlo a través de los tests hay muchos tests de agilidad de coordinación test físicos que se utilizan para las selecciones talentos en el fútbol pero entonces más o menos contar el nombre del test la descripción de cómo se desarrolla el test cómo se aplica y casi siempre los test lo que traen que son unos baremos o unas tablas unas escalas cómo cualificar a esa persona que está haciendo el test ¿bien? vale por favor no sé entonces si tengamos alguna otra duda no señor señor ¿quién habló? es que a veces hablan muy rápido y cierran el micrófono y no alcanzo a entender no señor no tenemos ninguna duda ah listo muy bien entonces digamos que yo les dejaría este la idea sería dejar este espacio para que empecemos a confeccionar ahí mire ahí tienen muy bien Adrián que están señalando fecha de entrega domingo 27 hasta las 10 de la noche les dejé abierta la plataforma bueno entonces la idea es aprovechar el tiempo al máximo para no dejar acumular con otras actividades bien traten de bueno ya si coincidimos con los métodos bueno pero pues el trabajo es individual ¿no? cada quien trate de buscar por sus medios los métodos y plasmarlos con su bibliografía ojalá con ejemplos con si lo pueden acompañar de dibujos de gráficas de imágenes es válido y la próxima clase estaríamos socializando esta esta actividad listo profe muchas gracias vale listo profe muchas gracias bueno muchachos muchas gracias hasta luego hasta luego que estén muy bien hasta luego profe